Hola amigos y amigas de la comunidad Rapanui de Isla Pascua, soy Daniel Jao, alcalde de Recoleta y a través de la página Polinesia Chilena les mando un saludo a todos y a todas, deseándoles que lo más pronto posible tengamos un futuro lleno de equilibrio y armonía entre las comunidades humanas y nuestra naturaleza. Un abrazo a todos.